El amor, el poder, el amor, que me deja lo profundo El amor, el poder, el amor, de su margen, de su amor, sin contra de su infircación Te juro, no miento, tu amor tiene que poder Decir que te amas de la luna, eso no va a parar A menos que haya otra luna en la eternidad Los seres solo son humanos y saben justificar Los seres solo son humanos y pueden amar El poder, el amor, que me deja lo profundo